el tiempo que demora el intercambio gaseoso. Si ustedes se fijan en la figura, acá muestro un capilar donde va el glóbulo rojo y tenemos el alveolo y acá en amarillo está el espacio alveolar donde están entrando los gases. Y vemos aquí, entonces, y la pregunta que uno se hace es, una vez que llega la sangre por el capilar, ¿cuánto demora que se realice este intercambio? ¿Es rápido? ¿Es lento? Si ustedes se fijan, hay toda una superficie alveolar, por lo tanto, ¿se va a demorar harto? ¿Va a ocupar toda el área del alveolo para realizar intercambio? ¿O va a ser poca? Lo que determinaron, finalmente, es que el intercambio de gases ocurre muy rápido, la difusión es muy rápida. Si ustedes se fijan acá en el gráfico, en rojo muestra la presión de oxígeno y en verde la presión de CO2, aquí ustedes ven aproximadamente en tiempo que se demora, obviamente, en pasar por el alveolo y ustedes ven que se demora alrededor de, ¿no es cierto?, o va a ocupar, de la misma forma, un tercio del espacio, del área del alveolo para saturar de la sangre de oxígeno. O sea, el intercambio es muy rápido. El alveolo llega al alveolo, ¿no es cierto?, el glóbulo rojo y rápidamente se satura, ¿sí? Por lo tanto, avanza la siguiente, ¿no es cierto?, dos tercios de superficie del alveolo con la sangre ya saturada. Por lo tanto, este sistema es muy eficiente y la pregunta que queda es, ¿qué pasa con el resto de la superficie alveolar, los otros dos tercios? Eso va a ir variando dependiendo de la actividad, ¿no es cierto?, y del flujo de sangre. Si ustedes aumentan el flujo de sangre por este capilar, va a ocupar una mayor área, ¿sí? Pero en condiciones normales, una vez que llega, ¿no es cierto?, ya en el primer tercio del alveolo, se satura toda la sangre. ¿Sí? Esa es la idea de esta diapositiva. De tal manera que el equilibrio se alcanza rápidamente, tanto para la captación de oxígeno como para la eliminación del CO2. Y eso se debe a la barrera alveolo capilar, que es muy delgada, donde ya habíamos visto, ¿se acuerdan?, que estaba compuesta solamente por las células alvelares y las células endoteliales. De tal manera que la difusión de gases es muy rápida y fácil, si no tiene que pasar una gran barrera entre un lado y otro. ¿Ya? Habíamos quedado justo al final de esa clase. Ahora voy a cargar la siguiente. La importancia, entonces, ahora, es entender cómo ocurre este sistema circulatorio y cuando llega, ¿no es cierto?, cómo se va a liberar, ya sea desde los tejidos o en el alveolo. En el capilar, ¿no es cierto?, para su paso entre el capilar y el alveolo. ¿Sí? Y por otra parte, lo último que vamos a ver es, de una manera bien sencilla, los sistemas de regulación de la respiración. ¿Sí? Ya. A ver, lo primero que vemos en la diapositiva, si ustedes se fijan, es el sistema circulatorio en contacto con los tejidos, ¿no es cierto?, con la circulación sistémica y en la circulación pulmonar en los alveolos pulmonares, donde vamos a tener, como ya hemos hablado anteriormente, la captación del CO2 y la entrega del oxígeno a los tejidos y estos después van a, ¿no es cierto?, retornar por el hemicardio derecho y pues ser eyectados por la arteria pulmonar hacia la circulación pulmonar, donde va a eliminar el CO2 y va a captar el oxígeno, el cual va a volver por el hemicardio izquierdo para poder ser distribuido por la circulación sistémica hacia los tejidos. ¿Ya? En este circuito, ustedes ven acá, ¿sí? Tenemos que tomar en consideración algo que les dije en la primera clase. Si ustedes se acuerdan, la solubilidad de los gases va a variar con la temperatura, ¿sí? De tal manera que si ustedes, nosotros, todos los parámetros que nosotros vamos a ir hablando estamos tomando en consideración a nivel del mar, a temperatura, ¿no es cierto?, estándar, de tal manera que podamos hacer las comparaciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, el oxígeno, ¿sí? esto se mide, el coeficiente de solubilidad, ¿sí? 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 de solución salina por milímetros de mercurio, ¿sí? De tal manera, eso implica, ¿no es cierto?, obviamente, la presión del gas. Entonces, lo que vemos aquí es que, mientras menor, ¿sí?, es la temperatura, mayor va a tender a ser la solubilidad. Nuestra temperatura corporal alrededor de 37 grados, de tal manera que la solubilidad, ¿no es cierto?, va a ser, obviamente, menor que a cero grados, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos las presiones, nosotros ya les había explicado que la presión atmosférica a la altura, ¿no es cierto?, al nivel del mar, es 760 milímetros milímetros de mercurio y la presión del oxígeno en un aire seco es alrededor de 159 milímetros de mercurio y en un aire húmedo saturado con agua es alrededor de 149 milímetros de mercurio, por eso yo les mostré algunos gráficos en la clase pasada, cuáles estaban alrededor de 150 o 160 milímetros de mercurio, por eso depende si tú lo estás tomando en consideración en un aire seco o humedificado. Obviamente, el aire, cuando llegan los alveolos, la presión en toda la vía aérea, el aire se va a humedificar. Ahora, este gas, como ya habíamos conversado, sale de la circulación pulmonar con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Va por todo el sistema arterial, hace la circulación sistémica y entrega el oxígeno hasta llegar a una presión alrededor de 40 milímetros de mercurio. Esa es la presión mínima de oxígeno que se alcanza en los tejidos alrededor de ese valor. Por lo tanto, la presión de oxígeno en la sangre venosa es alrededor de 40 milímetros de mercurio. Ahí vuelve a la circulación pulmonar para recibir el oxígeno nuevamente y saturarse hasta llegar a la presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Con respecto al CO2, sale de la circulación pulmonar con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio y va a recibir el CO2 llegando a una presión máxima alrededor de 46 milímetros de mercurio de CO2 con el cual avanza en la circulación venosa. ¿Sí? Y cuando llega a la circulación pulmonar, aquí están los capilares pulmonares, vemos que va a entregar el CO2 hasta igualar las presiones con respecto a la presión de CO2 al velar. Por lo tanto, que es de 40 milímetros de mercurio. De tal manera que con esa presión va a salir y va a retornar a la circulación sistémica. Ahora, ¿cómo partamos con el oxígeno? Acá vemos el alveolo y acá en la derecha vemos un tejido. Entonces, la pregunta es cómo se va a transportar el oxígeno desde el alveolo para llegar a los tejidos y poder dar el oxígeno. Lo primero que tenemos es que el oxígeno puede en una pequeña proporción, menos de 2%, ser transportado de manera disuelta en el plasma, como gas. Y en 98% este oxígeno va a ingresar al glóbulo rojo y se va a unir a la hemoglobina la cual lo va a transportar. Sabemos que la hemoglobina tiene 4 sitios de unión para el oxígeno, por lo tanto por cada hemoglobina que tenemos en el glóbulo rojo va a unir 4 átomos de oxígeno, de tal manera que podemos ir calculando después la cantidad de oxígeno que va transportando cada glóbulo rojo. Ahora, cuando se transporta y llega a los tejidos, esta hemoglobina oxigenada tiene que poder desprenderse de este oxígeno para que el oxígeno difunda y pasa los tejidos. Ahora, para que eso ocurra, vamos a ir viendo que la saturación de la hemoglobina por el oxígeno va a ir variando dependiendo de las condiciones. Si ustedes se fijan en este gráfico, vemos que la P50 se denomina como la presión de oxígeno necesaria para tener el 50% de los sitios de unión de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, si les dije que tenía cuatro sitios de unión para oxígeno, dos van a estar ocupados. Es la presión necesaria para saturar a la hemoglobina en un 50%. ¿Ya? Alrededor la presión de la P50 si ustedes se fijan aquí está en la presión de la P50 en sangre venosa normal el arterial ¿Ya? Y ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan sabemos que la presión de oxígeno arterial es alrededor de 100 milímetros de mercurio ¿Ya? La presión venosa de oxígeno es alrededor de 40 milímetros de mercurio pero la presión necesaria para saturar el 50% de los sitios de unión es alrededor de 27 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hace el sistema para poder disminuir la presión ¿Sí? Eh de oxígeno o mejor dicho la disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ¿Ya? De tal manera que lo pueda unir lo pueda soltar y eso va a ser importante porque dependiendo de las condiciones que nosotros estemos si estamos en ejercicio si estamos en reposo si estamos necesitando un mayor consumo de oxígeno por parte de los tejidos vamos a ir variando ¿No es cierto? la la afinidad de la hemoglobina del oxígeno para que esto lo pueda entregar si ustedes se fijan aquí entonces acá vemos tres curvas ¿Sí? por cada uno de los de las que de los parámetros que vamos a ver en café en el primero efectos del pH ¿Sí? en café un pH 7,4 ¿Ya? y por lo tanto 7,4 el pH de la sangre entonces es un pH normal ¿Sí? cuando el pH se hace más básico el pH de la sangre se hace más básico si ustedes se fijan en amarillo la curva se desplaza hacia la izquierda ¿Ya? desde el café la curva en café se desplaza hacia la curva en amarillo cuando el pH es más básico cuando estamos en un alcalosis entonces si ustedes se fijan en este desplazamiento de la curva hacia la izquierda aquí está la P50 se la estoy indicando esto quiere decir si vamos tiramos una línea ¿no es cierto? vertical hacia el eje X que la presión necesaria para saturar en un 50% los sitios de unión de la hemoglobina por el oxígeno si ustedes se fijan acá disminuye ahora requiere una menor presión ¿me siguen o no? que es importante que me entiendan porque es el mismo concepto que voy a hablar en todos los gráficos por favor indíquenme si me comprenden lo que estoy diciendo ¿sí o no? ¿me están entendiendo? ¿o más o menos? sí pero es de todo claro entonces lo que estoy queriendo decir es que al aumentar el pH hacerse básico más básico la presión necesaria para poder saturar el 50% de la ciriunión es menor esto quiere decir que si requiere una presión menor quiere decir que está más facilitado tengo que hacer menos trabajo por lo tanto la afinidad de la hemoglobina para o con el oxígeno es menor ¿sí? es menos afín y por lo tanto se puede separar requiere una menor presión para unirlo ¿estoy correcto con lo que estoy diciendo? ¿seguro que le estoy explicando? ¿o no? ¿qué creen usted? si requiero una menor presión para poder hacer el mismo efecto la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno ¿es mayor o menor? yo le acabo de decir que va a ser menor menos afín ¿tení lo correcto o estoy equivocado? debería ser más afín debería ser tener más afinidad ¿no es cierto? porque requiero menos presión menos trabajo por lo tanto se va a unir más fácilmente en cambio cuando el pH se hace ácido si ustedes se fijan se hace ácido la curva se desplaza hacia la derecha por lo tanto ahora requiere una mayor presión para hacer el mismo efecto realizar el mismo efecto entonces eso quiere decir que es menos afín ¿ya? es menos afín por lo tanto si es menos afín quiere decir que va a separarse más fácilmente ¿ya? entonces el efecto del pH sobre la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno implica que el pH ácido es menos afín y el pH básico es más afín la hemoglobina por el oxígeno de tal manera entonces que el pH ácido entrega más fácilmente el oxígeno con la temperatura vamos a ver que a menor temperatura la curva se desplaza hacia la izquierda a mayor temperatura la curva se desplaza hacia la derecha por lo tanto mientras mayor sea la temperatura más fácilmente va a entregar el oxígeno mientras más menor sea la temperatura va a ser más difícil la entrega del oxígeno ¿si? el CO2 vemos que a menor presión de CO2 la curva se desplaza hacia la izquierda a mayor presión de CO2 la curva se desplaza hacia la derecha por lo tanto mientras mayor sea el CO2 mayor la presión de CO2 va a ser menos afín va a entregar un oxígeno más fácil y mientras menor sea la presión de CO2 va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ¿ya? ahora el último el 2,3 difofoglicerato que es un intermediario de la glicólisis que sabemos entonces por lo tanto esto nos va a indicar si aumenta la síntesis de este 2,3 difofoglicerato implica que va a estar aumentando el metabolismo del glóbulo rojo ¿sí? entonces esto indica si no hay 2,3 difofoglicerato la curva se desplaza hacia la izquierda con 2,3 difofoglicerato se desplaza hacia la derecha ¿sí? entonces eso quiere decir que el 2,3 difofoglicerato va a ser que sea menos afín por lo tanto entregue el oxígeno más fácilmente ¿ya? entonces ¿qué quiero decir? entregar como mensaje en esta en estos cuatro gráficos ¿ya? quiere decir si ustedes se fijan que cuando piensen nuevamente en una condición fisiológica cuando ustedes están haciendo ejercicio ¿sí? ¿qué es lo que va a pasar? la temperatura corporal va a empezar a aumentar ustedes se suponen que están haciendo ejercicio los tejidos los mismos músculos van a requerir más un mayor entrega de oxígeno entonces al aumentar la temperatura se hace menos afín por lo tanto va a entregar más fácilmente el oxígeno y va a estar más disponible nuevamente los músculos están produciendo más CO2 por lo tanto va a hacer que entregue el oxígeno más fácilmente nuevamente producto del metabolismo sin el músculo vamos a ver un poco más no estoy hablando de este valor pero va a haber entrega más o mayor cantidad de ácidos a la sangre por lo tanto en esa zona del músculo por lo tanto vamos a disminuir la afinidad de la amulina por el oxígeno para que la entregue nuevamente producto del metabolismo aumento del metabolismo va a ser más fácil que se entregue ¿se fijan? por lo tanto esta variación que se va generando es funcional ¿sí? va a ir variando dependiendo de las necesidades entonces podemos decir la función de la 2,3 dpg es el metabolismo de los glóbulos rojos es un intermediario de la glicólisis por lo tanto cuando se está produciendo o aumentando el metabolismo ¿sí? en los glóbulos rojos ¿ya? va a producir va a generar que se la afinidad de la amulina por el oxígeno disminuya es decir de tal manera que se suelte más fácilmente y pueda difundir hacia los tejidos ok entonces dentro de todos los gráficos que les mostré podemos decir que la curva se desplaza a la derecha cuando la temperatura aumenta cuando la presión de CO2 aumenta cuando la concentración de protones aumenta y cuando el 2,3 difosfolio se trata aumenta ¿se fijan? por lo tanto la amulina disminuye su afinidad por el oxígeno y lo libera y eso todo esto va a ocurrir en los tejidos de tal manera que pueda soltar ¿no es cierto? la amulina al oxígeno se puedan soltar y pueda difundir ahora en los pulmones tiene que ocurrir todo lo contrario para que pueda captarlo sea súper afín y no lo suelte ¿sí? el efecto Bohr es el lo que ya les expliqué es el incremento de ácidos o de CO2 que va a disminuir el pH del plasma ¿ya? es lo que les expliqué aquí obviamente que el aumento de la presión de CO2 acuérdense y lo vamos a ver más adelante el CO2 más agua genera bicarbonato más protones de tal manera que un aumento de la presión de CO2 va a llevar también a un aumento de la concentración de protones por lo tanto se va a acidificar la sangre y eso hace que la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno se mueva hacia la derecha es lo que les expliqué ahora ¿cuál es el efecto del monóxido de carbono por qué es tan tóxico por qué una persona se muere al inhalar el monóxido o sea ¿por qué? ¿alguien sabe? tiene mayor afinidad ya pero no solamente mayor afinidad miren esta es la curva presión de oxígeno versus saturación de la hemoglobina y esta es la curva de saturación de oxígeno en presencia de monóxido de carbono ¿ya? fíjense bien en presencia de monóxido de carbono pensando que el monóxido de carbono va a unir dos sitios de unión los dos sitios de unión de tal manera que la si ustedes se fijan el monóxido de carbono desplaza la curva hacia la izquierda ¿sí? haciendo que primero la hemoglobina se haga mucho más afín al oxígeno ¿sí? aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ¿ya? haciendo que se suelte más sea más difícil ¿ya? y por otro lado la unión del monóxido de carbono a la hemoglobina es prácticamente irreversible no es que se más afín es prácticamente irreversible de tal manera que esa hemoglobina de ese glóbulo rojo una vez que une monóxido de carbono ya no no se va a poder soltar entonces ya no va a estar no va a ser útil solamente solamente vamos a poder reemplazarlo cuando ese glóbulo rojo que tiene la hemoglobina saturada con monóxido de carbono se muera y se se recicle ya o sea sea reemplazado por un nuevo glóbulo rojo por lo tanto la intoxicación como monóxido de carbono es tan potente dado que su unión es prácticamente irreversible al a la hemoglobina no dejando lugar a que se une al oxígeno y por otra parte hace que el oxígeno sea muy afín la unión la fuerza de unión con la hemoglobina sea muy afín muy fuerte por lo tanto eso no impidiendo que se libere fácilmente los tejidos algunos de los si ustedes se fijan acá algunos de los tratamientos que se utilizan es aumentar la saturación o dar oxígeno con alta saturación de tal manera que aumentemos un poco la cantidad de oxígeno disuelto que sabemos que es alrededor de un 2% y de tal manera entonces que si no puede saturar no es cierto por lo menos aumente un poco la cantidad de oxígeno que vaya disuelto y pueda ir pasando a los tejidos ya que un poco lo que les he explicado hasta aquí la afinidad del monóxido por la hemoglobina es 230 veces mayor que por el CO2 es mucho más afín y por tanto su unión es prácticamente irreversible ahora hablemos sobre el transporte del CO2 si el CO2 como ustedes ven aquí en la en la figura en el glóbulo rojo un 5% va disuelto como CO2 un 21% va unido a la hemoglobina y un 63% va a ser catalizado para formar bicarbonatos más protones CO2 más agua en presencia de la hidrasa carbónica que le damos ácido carbónico que se disocia en bicarbonatos más protones ya y estos después van a pasar al plazo y en el plasma sabemos que el 1% del CO2 va unido a proteínas formando las carbaminoproteínas en 5% se va a transformar en bicarbonatos más protones si va a estar siendo transportado como bicarbonatos más protones y en 5% disuelto como ión carbonato ácido ya ahora como ocurre este proceso si si ustedes se fijan en la ya miren como acá tenemos el tejido y aquí está el alveolo en la izquierda del tejido en la derecha del alveolo acá está el glóbulo rojo el CO2 es no es cierto o difunde desde el tejido de la sangre y aquí vemos que el CO2 puede ir disuelto puede difundir y entrar al glóbulo rojo unirse a la hemoglobina como dije o este CO2 puede ser transformado a bicarbonato más protones en los cuales el bicarbonato es enviado al plasma en intercambio con cloruro ya y el protón generado para que no me altera el pH puede ir unido a la hemoglobina también si ahora eso pasa en el tejido este glóbulo rojo va a dar la vuelta y va a llegar a la circulación pulmonar o al capilar pulmonar y aquí ocurre el proceso opuesto el bicarbonato que está en el plasma ingresa en un antiporte con cloruro y el bicarbonato por la anidraza carbónica va nuevamente el protón que está unido a la hemoglobina se va a soltar y vamos a generar CO2 más agua ¿se fijan? y este CO2 después difunde fuera del glóbulo rojo y va a pasar al al velo para que sea eliminado el proceso opuesto que ocurrió en el tejido ¿ya? ¿claro? ¿sí o no? ya acá este gráfico lo que quiero mostrarles simplemente para que usted para representar es la curva de disociación del CO2 en presencia del oxígeno piensa que estamos en el en alveolo la presión de oxígeno de 100 milímetros mercurio la presión de aquí en el alveolo y aquí en el tejido presión de oxígeno 40 milímetros de mercurio de tal manera que la si usted se fija en la presión de CO2 y aquí ven la curva perdón la CO2 en la sangre ¿ya? vemos que en presencia de si usted se fijan de oxígeno inmediatamente la disociación del del CO2 por parte de los en el glóbulo rojo empieza inmediatamente a disminuir empieza todo el proceso que les acabo de conversar aquí empieza a ocurrir para que se disocie de la hemoglobina para que el bicarbonato sea transformado en CO2 y este pase entonces a mayor presión de oxígeno la afinidad para la de la hemoglobina por el CO2 disminuye de tal manera que lo suelta más rápidamente y así lo va a eliminar y el oxígeno se va a poder unir a la hemoglobina que es lo que vemos acá con la flecha la presión de CO2 con bajo oxígeno 46 milímetros de mercurio y en el alveolo con una presión de 100 milímetros de mercurio la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye y empieza a soltarse y de otra manera que la presión de CO2 llega a 40 que es lo que habíamos conversado anteriormente esto es más o menos similar a lo que ya les he explicado en su estudio ahora vamos a hablar sobre la regulación del estado de ácido base y aquí espero que pónganme harta atención porque tiende a confundir un poco los conceptos o seguir esta idea por lo tanto si me ponen atención párenme si es que no me entienden para que lo vuelva a explicar el sistema pulmonar y el sistema renal son los dos órganos que van a estar involucrados en la regulación del pH en la sangre si la regulación ácido base de tal manera que nosotros podamos mantener el pH de la sangre en condiciones normales y cuando hablo de condiciones normales hablo de un pH arterial que va a estar en un rango de 7,35 a 7,45 ese es el rango de pH que se considera normal bajo este pH de 7,35 se habla de acidemia o sea que el pH de la sangre va a estar ácido y si estamos en una condición patológica vamos a hablar de acidosis si el pH es mayor a 7,45 esto implica que es una alcalemia y si estamos en una condición patológica vamos a hablar de alcalosis ya ahora como les había dicho recién el glóbulo rojo transforma el CO2 a bicarbonato y el bicarbonato lo manda a la sangre este sistema implica que la concentración de bicarbonato en la sangre va a ser alto y eso debería tener algún efecto sobre el el pH de la sangre entonces la gran cantidad ya de de bicarbonato que va a entrar y algo de protones que también va a difundir hacia la sangre implican que este sistema va a ser el principal aporte para la regulación de el pH de la sangre pero no es todo hay algunos ácidos que se llaman no volátiles como sulfúrico el fosfórico láctico que suman el 0,2% de la producción de ácidos que van a ir en la sangre y estos se van a eliminar en el riñón de tal manera que alguna falla renal puede llevar a una acumulación de estos ácidos en la sangre y eso altere el pH de la sangre ahora este bicarbonato y los protones van a estar o van a trabajar para mantener el pH constante en rangos normales el sistema va a ocupar el bicarbonato para poder mantener el pH normal si ustedes se fijan en la figura esta ecuación se la tienen que aprender al revés y al derecho porque acuérdense con lo que vieron en química las ecuaciones son reversibles esto implica que el sentido la dirección de la ecuación la va a dar la concentración de los productos o de los reactantes sabemos que CO2 más agua se transforma en ácido carbónico y ese se disocia después a bicarbonato más protones de tal manera que como es una ecuación reversible implica que si yo aumento la concentración de productos la ecuación se desplace hacia los reactantes si la concentración de CO2 la concentración de CO2 me voy a pegar un poquito si ustedes tienen que la concentración de CO2 aumenta eso implica entonces el sistema va a funcionar de tal manera que si ustedes se fijan acá el sistema respiratorio se va a encargar de regular esta ecuación para regular el pH a través de la modificación de las concentraciones de CO2 si y se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva y el sistema renal va a trabajar manteniendo la concentración de bicarbonato regulándolo eliminando o manteniéndolo el CO2 es lo mismo ¿ya? ahora ¿cómo sé yo que el bicarbonato es el tampón de la sangre es el sistema el principal sistema que ocupa el cuerpo para regular el pH de la sangre? esto lo obtenemos con la ecuación de que vemos aquí que es un Hasselberg en el cual si ustedes se fijan en esta ecuación la constante de acidez va a estar determinada por la concentración de protones por bicarbonato dividido por la concentración de ácido carbónico ¿si? pero como sé que es un mol es un mol aquí podemos determinar que también va a ser proporcional a la concentración de CO2 ¿ya? ahora no voy a entrar en esto no le voy a preguntar la ecuación en general no va a mostrar en ese detalle pero para que lo entiendan y lo sepan después si nosotros aplicamos el logaritmo acá nos va a quedar finalmente esta ecuación y ya despejamos al logaritmo del pH logaritmo de la concentración de protones si ustedes me van entendiendo este lo paso a la izquierda logaritmo de la constante de acidez lo paso a la derecha y aquí menos logaritmo de la concentración de protones yo sé que es pH y menos logaritmo de la constante va a ser pKa ¿sí? ahora si yo sé por la ley de Henry que la concentración de protones yo la puedo reemplazar por este factor que es 0,03 por la presión de CO2 ¿ya? de tal manera aquí aquí tengo mi ecuación final entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? si ustedes si ustedes se fijan si la constante de acidez ya para este a las concentraciones que estamos hablando es 6,1 la presión la concentración normal de bicarbonato de 24 miliquivalentes y la presión de CO2 y al salir no se al salir arterial es de 40 milímetros de mercurio me da que el pH es 7,4 entonces si yo tomo el pH en sangre arterial y me da 7,4 ahora entiendo que es el bicarbonato el sistema que me está manteniendo este sistema de bicarbonato CO2 ¿ya? este equilibrio es el que está manteniendo el pH en este rango ¿sí? entonces el sistema ¿qué es lo que va a hacer para poder empezar a compensar las variaciones que pueden haber en el sistema en el pH? esto como les dije lo va a hacer a través del sistema respiratorio y a través del sistema renal ¿ya? los mecanismos de compensación renal como les había nombrado recién están relacionados con la retención o la excreción de bicarbonato ¿ya? estas compensaciones son lentas pueden durar 3 a 6 días ¿sí? entonces de tal manera que cualquier variación en el pH estos sistemas van a reaccionar para poder compensarlo ahora si la compensación si el origen del problema ¿ya? es respiratorio la compensación la realiza el riñón si el origen puede ser renal la compensación la hace el sistema respiratorio entonces ¿qué quiero decir con esto? si estamos en una condición de acidosis respiratoria por ejemplo por una disminución de la ventilación y que eso lleve a un aumento de la concentración o de la presión de CO2 ¿por qué? si ustedes disminuyen la ventilación el CO2 se empieza a acumular en la sangre ¿sí? menos si ustedes disminuyen la frecuencia respiratoria eso va a hacer que haya menos ¿no es cierto? números de ciclos ventilatorios por lo tanto es menor la cantidad de veces que se va a estar eliminando el CO2 por lo tanto el CO2 se empieza a acumular en la sangre de tal manera que la acumulación del CO2 en la sangre va a generar nuevamente nos vamos a la ecuación el CO2 desplaza la ecuación hacia la derecha y empezamos a generar protones y bicarbonato por lo tanto empezamos a generar más protones y eso empieza a acidificar la sangre si la carosis por ejemplo es respiratoria ¿ya? eso quiere decir el caso contrario aumenta la ventilación de tal manera que empiezas a eliminar mucho CO2 por lo tanto si me voy a la ecuación disminuye la concentración de CO2 la ecuación se desplaza hacia la formación de los reactantes para volver a equilibrar la ecuación ¿sí? entonces al desplazar la ecuación hacia los reactantes empiezo a gastar los protones por lo tanto el pH se empieza a hacer alcalino ¿ya? la acidosis metabólica nuevamente de origen renal implica que estoy disminuyendo el bicarbonato ¿sí? ¿por qué disminuyendo el bicarbonato porque estoy eliminándolo ¿ya? estoy eliminando mucho bicarbonato o porque hay presencia de ácidos no volátiles y que tal vez el riñón no lo está eliminando entonces si el bicarbonato está disminuido ¿hacia dónde se va la ecuación? ¿qué me responde? el bicarbonato está disminuido ¿hacia dónde se desplaza la ecuación? ¿quién responde? ¿quién uno? si el bicarbonato disminuye ¿hacia dónde se desplaza la ecuación? hacia los reactantes no nuevamente si el bicarbonato disminuye la reacción la reacción se va a desplazar hacia los productos para poder recobrar el equilibrio ¿sí? porque este está disminuido por lo tanto hay que aumentarlo para que lleguemos a un nuevo equilibrio ¿ya? si el bicarbonato aumenta la ecuación se va hacia la izquierda hacia los reactantes para restablecer el equilibrio ¿sí? entonces en este caso disminuyó las bases disminuyó el bicarbonato de tal manera entonces que al disminuir el bicarbonato la ecuación se desplace hacia la producción de productos para poder restablecer este equilibrio y al hacer eso empiezo a aumentar los protones que se empiezan a generar ¿sí? porque estoy generando más bicarbonato más protones para poder recuperar los bicarbonato que se perdieron entonces vamos a generar acidosis metabólica ¿ya? la alcalosis metabólica es un aumento de bases ¿sí? o disminución de ácidos no volátiles aumento de bases si aumenta la cantidad de bases estas bases van a captar los protones van a desplazar la ecuación nuevamente hacia como les dije recién hacia los reactantes por lo que empiezo a captar los protones y el pH se empieza a hacer básico ¿ya? entonces lo que les dije recién si tenemos una acidosis metabólica implica que el pH plasmático se va a hacer ácido el pH bajo y la alteración primaria disminución y la concentración de bicarbonato si es alcalosis metabólica pH alto aumento de concentración de bicarbonato si es acidosis respiratoria hablamos de pH bajo por un aumento de la presión arterial de CO2 si es alcalosis respiratoria pH alto por una disminución de la presión arterial de CO2 ¿ya? ahora entonces ¿cómo va a actuar el sistema para compensar esto? lo que les había hablado al principio miren yo esto ustedes se los tienen que aprender se los voy a preguntar esto va a ir en la prueba por lo tanto tienen que quedar claro y tienen que estudiarlo si tenemos el pH menor a 735 hablamos de acidosis es metabólica dijimos cuando la concentración de bicarbonato es menor a 24 mil kilómetros por litro ¿ya? por lo tanto hablamos que es acidosis metabólica con compensación respiratoria nuevamente metabólica o sea acidosis de origen renal compensado por el sistema respiratorio ¿ya? entonces si es nuevamente nos vamos a la ecuación acidosis metabólica ¿ya? esto quiere decir que la concentración de bicarbonato es baja habíamos dicho que eso implica necesariamente que la ecuación se empieza a desplazar a producir bicarbonato y empieza a aumentar la cantidad de protones ¿ya? y la sangre se hace ácido ahora el sistema respiratorio ¿qué es lo que hace? para poder compensar este esto que estamos viendo ¿sí? nuevamente piensen esto es un balance entonces si yo estoy teniendo muchos protones ¿qué es lo que yo quiero hacer? a ver ¿quién me responde? si yo tengo una acidosis tengo muchos protones ¿qué es lo que yo quiero hacer para compensar esto y volver al pH normal? ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué me responde? disminuir la cantidad de protones disminuir la cantidad de protones por lo tanto esto es una ecuación y esto es lo que trabaja el sistema entonces el sistema lo que quiere es disminuir la cantidad de protones entonces para poder disminuir la cantidad de protones yo me tengo que encargar de que esta ecuación se desplace hacia los reactantes ¿no es cierto? para que empecemos a ocupar esos protones ¿ya? entonces el sistema respiratorio ¿qué es lo que va a hacer? lo hace a través del CO2 ¿vamos a aumentar la cantidad de CO2 o a disminuir la cantidad de CO2? quiero disminuir los protones por lo tanto para disminuir los protones la ecuación se tiene que desplazar hacia los reactantes para gastarlos por lo tanto el sistema respiratorio empieza a aumentar la cantidad de CO2 o empieza entre comillas empieza con su función va a generar que la presión de CO2 aumente o disminuye ¿qué es lo que hace? ¿qué tiene que pasar para que la ecuación se desplace? ¿qué tiene que pasar con el CO2 para que la ecuación se desplace hacia la generación de CO2? disminuir sí Bania el sistema respiratorio empieza a hiperventilar empieza a aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar el CO2 ¿sí? para eliminar el CO2 de tal manera que el CO2 disminuye y la ecuación se desplaza hacia la producción de CO2 y así empezamos a gastar los protones ¿se fijan? por tanto por tanto la acidosis que era metabólica porque las cantidades de carácter baja lo compensó el sistema respiratorio disminuyendo el CO2 para que la ecuación se desplace hacia la producción de CO2 y gastemos los protones ¿se fijan? ¿se fijan? ¿ya? entonces acidosis metabólica compensación respiratoria la presión arterial de CO2 cae por debajo de 40 milímetros de mercurio en el segundo caso ¿ya? a ver acidosis respiratoria nuevamente para que sea acidosis respiratoria la presión arterial de CO2 tiene que ser mayor a 40 milímetros de mercurio ¿por qué? ¿y cómo lo logro? disminuyendo la frecuencia respiratoria el CO2 se acumula y al acumularse el CO2 se empieza a formar bicarbonato más protones se desplaza la ecuación hacia la formación de bicarbonato más protones por lo tanto empieza a aumentar la cantidad de protones se hace el pH ácido ahora ¿cuál es la compensación renal? lo que yo quiero es que la ecuación se desplace hacia CO2 ¿sí? para gastar los protones que se empezaron a acumular por lo tanto el riñón empieza a retener el bicarbonato para que no se elimine de tal manera que al retener el bicarbonato la concentración en el plasma aumenta y la ecuación se va a desplazar desde el bicarbonato a la generación de CO2 y empezamos a gastar los protones y el pH va a aumentar ¿se fijan? entonces acidosis respiratoria con compensación renal a ver ¿hay alguno de ustedes que se anime a explicarme primero alcalosis metabólica con compensación respiratoria ¿hay alguno que se anime a hacerlo? ¿a explicarlo? ¿quién es el o la valiente? vamos ¿ninguno? ¿ninguno? ¿hay ninguno que quiera? ¿no? ya entonces se los dejo a ustedes aquí para que lo vean en la casa ¿sí? siguiendo el mismo ejemplo que les di en la acidosis para que vean la alcalosis ¿ya? nuevamente alcalosis Ignacia es pH sobre 735 por lo tanto ¿cómo yo logro nuevamente alcalosis es pH sobre 735 por lo tanto la concentración de protones tiene que haber disminuido entonces ¿cómo genero una disminución de la concentración de protones para que el pH se haga básico que es lo que está apareciendo aquí ¿ya? ¿no hay nadie que quiere abrir el micrófono y yo los voy guiando ¿sí? ¿pero que se anime a hacerlo? ¿ninguno? ¿no? ya entonces sigan el mismo el mismo ejercicio que les di acá recién para entender nosotros para poder explicar lo que ocurre en estos dos casos ¿sí? ahora con esto terminamos el sistema respiratorio es el control de la respiración va es muy corto y no vamos a entrar en muchos detalles porque tampoco hay algunas partes que tampoco todavía se entienden bien cómo funcionan pero lo que se sabe que en el nivel del tronco encefálico en el puente y en la médula ablongata que es el vulvo raquido ahí está nuestro centro generador de patrones respiratorios como ya les había visto van a ustedes respiran normalmente de manera involuntaria ¿sí? por lo tanto se tiene que generar unos patrones rítmicos de respiración que sean involuntarios ustedes pueden actuar sobre ellos y alterarlos pero en condiciones normales cuando ustedes están haciendo alguna actividad ustedes no están pensando en respirar por lo tanto este centro de generación de patrones respiratorios está bajo control emocional ¿no es cierto? que es voluntario ya sea por carácter voluntario o por alguna emoción que haga que ustedes alteren su ventilación que esto va a través de ¿no es cierto? centros superiores en el cerebro sistema límbico también este centro de patrones generador de patrones va a estar bajo regulación de la concentración de CO2 de oxígeno y el pH los cuales van a ser censados por quimio receptores ¿ya? que van a estar ubicados en la médula para CO2 ¿sí? y del oxígeno y el pH en quimio receptores ubicados en el en el cuerpo aórtico y en el seno carotidio que van a mandar la información de según cómo está la presión de oxígeno CO2 y el pH ¿ya? aquí en este centro de generador de patrones respiratorios vamos a tener un grupo que se llama respiratorio dorsal que está encargado principalmente de la inspiración normalmente el sitio es más complejo pero para hablarlo de una manera un poco más simple el centro el grupo respiratorio dorsal va a estar encargado de los de la envío de la información ¿no es cierto? por neuronas motoras hacia los músculos respiratorios para generar la inspiración y estos músculos van a ser como les decía al principio el diafragma intercostales ¿ya? escalenos esteno mastoidio ¿ya? y el grupo respiratorio ventral que están principalmente relacionados con el fenómeno respiratorio pero nuevamente la respiración normal es un proceso pasivo de relajación de la musculatura por lo tanto este centro va a actuar a través de la contracción de los músculos intercostales internos y los abdominales para generar la respiración forzada ¿ya? que esa es activa ¿se acuerdan? ahora nuevamente aquí no voy a entrar en mayor detalle pero vamos a tener dentro de estas zonas algunos núcleos que son super importantes para poder generar estos patrones respiratorios también como les había dicho el grupo respiratorio dorsal y ventral pero también tenemos otros centros que son llamados centros apnéusicos que estimulan inspiración profunda el centro neumotáxico que inhibe la inspiración ¿ya? y eso conversando y recibiendo información desde la corteza cerebral para controlar todos estos centros ya y esto es lo que me quiero quedar para que ustedes lo revisen en su clase es la forma como estos centros van a recibir la información desde los quimio receptores si ustedes se fijan acá en la figura vemos que a través de la presión de oxígeno CO2 y el pH estos van a ser sensados por estos quimio receptores y van a enviar la información por aferencias hacia el centro respiratorio no vulvorraquido que va a activar motoneuronas que van a inervar los músculos ventilatorios ya por ejemplo el diafragma para no es cierto alterar la mecánica ventilatoria así generar una mayor por ejemplo intercambio gaseoso ya ahora que quimio que tipo de receptores tenemos los quimio receptores normalmente carotidios que están en el cuerpo carotidio y los aórticos que están en el cuerpo aórtico y los centrales que están en la cara ventral del vulvorraquidio que es lo que decía recién y estos que van a estar sensando los quimio receptores carotidios hipoxia hipercambia acidemia los quimio receptores aórticos nuevamente hipoxia hipercambia y acidemia y los centrales están sensando la hipercambia y la acidemia ahora también van a ver algunos mecanorreceptores que van a estar sensando el grado de estiramiento del pulmón y del alveolo que vemos por ejemplo los mecanorreceptores del pulmón van a sensar el estiramiento pulmonar y los alveolares van a estar sensando tanto el grado de estiramiento como la inflamación o proceso inflamatorio asociado en esta zona y también algunos gases presencia de gases o algunos compuestos derivados del oxígeno que podrían ser potencialmente dañinos y que obviamente van a ser sensados cuando quieren procesos inflamatorios de tal manera que por ejemplo tenemos mecanorreceptores de adaptación lenta los de anti inflamación y los anti sustancias irritantes ya ahora los quimiorreceptores periféricos como les decía aquí tenemos el cuerpo aórtico y el cuerpo carotidio si que van a estar sensando nuevamente la presión de oxígeno CO2 y el pH para mandar la información hacia el tronco encefálico vulgarraquido para nuevamente alterar la mecánica ventilatoria que como funcionan ellos que es lo que siempre les he mostrado recuerden que el sistema yo siempre les he dicho que es a través de las frecuencias potenciales de acción es como ellos van a responder algunos sistemas responden ante disminución en la frecuencia potenciales otros anteaumentos si ustedes se fijan acá la presión arterial de CO2 aquí vemos el número de impulsos nerviosos en el cuerpo carotidio vemos que ante una disminución de la presión arterial de CO2 estos empiezan inmediatamente a aumentar la frecuencia de potenciales si ustedes se fijan acá por lo tanto ellos antecaídas la presión arterial de oxígeno aumentan la frecuencia potencial y ese aumento de la frecuencia potencial para el sistema generador de los patrones respiratorios implica que tengo que aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar la presión de oxígeno ¿se fijan? entonces caída de la presión de oxígeno aumento la frecuencia potencial de acción de estos quimio receptores o sea mandando la información hacia el centro y eso genera un aumento de la mecánica respiratoria los quimio receptores principalmente estos quimio receptores centrales ellos lo que censan es el pH por lo tanto técnicamente censan el pH que pueda estar generándose ¿no es cierto? o la concentración de protones que puedan estar generándose pero y el CO2 de manera indirecta porque el CO2 se va a transformar en micarbonato más protón ¿ya? entonces vemos que ante aumento ¿no es cierto? de la concentración de protones estos van a censarlos y van a aumentar las frecuencias potenciales de acción llevando a nuestros centros generados de protones respiratorios ¿para qué? para que aumente lo que vimos anteriormente aumente la frecuencia respiratoria de esa manera eliminamos el CO2 y empezamos a ocupar los protones para generar más CO2 y el pH va a aumentar ¿se fijan? ya entonces que es lo que les mostramos recién de manera indirecta al aumentar la presión del CO2 eso implica un aumento de la concentración de protones eso va a ser censado por el quimio receptor central va a mandar la señal ¿no es cierto? aumenta las frecuencias potenciales en el centro de control respiratorio y ese va a llevar como función el aumento de la ventilación ¿ya? entonces ¿cómo aumenta la respuesta ventilatoria ante esta intercarnia que es aumento de la presión de CO2? si ustedes se fijan ante un aumento estamos de 40 milímetros mercurio 45 condiciones normales cuando aumenta la presión de CO2 la ventilación total aumenta ¿si? es totalmente lineal mientras mayor sea la presión de CO2 mayor va a ser la ventilación por minuto ahora ante un hipoxio como actúa este sistema si ustedes se fijan acá a medida que va disminuyendo sigue en el cursor estoy mirando al revés a medida que voy disminuyendo la presión de CO2 de oxígeno la mecánica respiratoria ¿si? empieza a aumentar ante un umbral hipóxico que es alrededor de 65 milímetros de mercurio ¿si? en este umbral hipóxico la ventilación aumenta prácticamente linealmente ¿si? antes si ustedes se fijan la ventilación no varía mayormente no hay un cambio de la ventilación muy grande pero cuando caemos sobre o bajo una presión de oxígeno menor a 65 en este umbral la ventilación se dispara ¿ya? ¿ya? ¿dudas? ¿no? voy a partir con sistema renal ahora por lo tanto cinco minutos hoy día tenemos que terminar el sistema renal ¿ya? y la próxima semana hacemos sistema digestivo ya cinco minutos ahora creo un chico chico chico